A Inguero interpuso una denuncia por haber recibido el impacto de una pelota de goma por parte de un agente de Policía Nacional el 26 de septiembre del 2012 en el paseo Sarasate. Dos años después nos encontramos con un auto de archivo por parte del juez de instrucción. No se realizaron demasiadas diligencias de investigación para esclarecer primero los hechos y después conocer la identidad del autor en este caso. Y por otro lado el criterio que ha mantenido el juez de instrucción a lo largo de todo este procedimiento que es la de insistir una y otra vez en que la actuación policial fue necesaria, proporcionada y que por lo tanto está amparada por estudiar en el ejercicio de un deber. Creemos que han quedado debidamente acreditados y no puede cuestionarse que el disparo o las lesiones que sufre A Inguero son consecuencia de una pelota de goma disparada por un agente de Policía Nacional. Que desde luego no hay ningún elemento en todo el procedimiento que permita concluir de ningún modo que A Inguero estuviera participando en esos incidentes, que ese disparo se realiza en todo caso contraviniendo el protocolo de utilización del material. Es un material que la propia Comisión Europea ha calificado como de letal. Todos conocemos supuestos, el último Íñigo Cavacas que falleció también por el uso de ese material. Pero es que además el disparo que se efectúa en este caso se hace a menos de 30 metros de distancia que es lo que marca ese protocolo de actuación. Y además el disparo no es un tiro diferido que es lo que dice también ese protocolo. La distancia es muy inferior a los 30 metros y además es a la altura de la cabeza. Realmente, en este caso, A Inguero ha perdido un ojo, podría haber perdido mucho más. Nosotros interponemos un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra porque no estamos de acuerdo con el contenido de ese auto porque entendemos que A Inguero fue objeto de un disparo contrario, desde luego, a todo principio de intervención policial. Y en segundo lugar, porque para que concurra la causa o las causas que pretende el juez de instrucción es necesario que el sujeto pasivo, en este caso A Inguero, haya realizado una conducta que justifique el uso de la fuerza policial. Que haga necesaria ese uso y que además ese uso sea proporcionado a la fuerza que ha desplegado ese sujeto pasivo. Por lo tanto, en ningún caso cabría excluir responsabilidad penal por parte de la gente que efectúa el disparo. Ese recurso es estimado por la Audiencia Provincial de Navarra. El juez de instrucción, por lo tanto, tiene que revocar el archivo. Lo que hace es practicar una reconstrucción de los hechos. Toma además declaración a los agentes que habían usado escopeta lanzapelotas aquel día. Ninguno de ellos reconoce haber estado en el punto desde el cual A Inguero denuncia que se ha realizado ese disparo. Que en concreto es paseo Sarasate con la calle García-Gastañón. Y todos niegan haber realizado disparos con la escopeta hacia la zona en la que se encuentra Inguero. Llaman la atención estas declaraciones porque hay imágenes que aporta la propia policía. Hay imágenes que aportamos nosotros también a las actuaciones en las que efectivamente se ve a un grupo bastante numeroso de policías nacionales en ese mismo punto y efectuando disparos hacia el lugar donde se encuentran los manifestantes entre los cuales estaba Inguero. Ante esto lo que hacemos es solicitar al juez de instrucción que requiera la Jefatura Superior de Policía para que identifique a esos agentes, a los agentes que en concreto aparecen en las imágenes, que nos diga si son los mismos que ya han prestado declaración como imputados o que nos digan si son otros, que nos diga quiénes son, para que se les pueda tomar declaración también en calidad de imputados y tratar de esclarecer más los hechos. Esta diligencia no es considerada necesaria por el juez de instrucción que vuelve a archivar otra vez la causa. Interpusimos otro recurso primero de reforma ante el mismo juez que fue desestimado y después de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra. Estamos pendientes de que ahora se resuelva ese recurso. Ya sabíamos desde el inicio que iba a ser muy difícil, por no decir imposible, identificar al autor material de los hechos. ¿Qué significa eso? Pues que no va a poder sentarse en el banquillo a ningún agente de la Policía Nacional por estos hechos y que necesariamente la causa va a acabar en un archivo. Lo que ocurre es que no es lo mismo que nos archiven la causa por entender que no hay responsabilidad penal o por entender que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, no se ha podido identificar al autor. Son dos motivos distintos que nos sitúan ante distintos escenarios. En el actual nos dificultaría mucho poder reiniciar después otra vía que sería la de la reclamación patrimonial, que al menos, si no podemos entrar a nadie en el banquillo y nadie puede ser juzgado por estos hechos, al menos que a Ingeru se le indemnice por las lesiones sufridas. Gracias por ver el video.